Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy vengo con unas ideas fáciles, rápidas y sobre todo económicas para que puedas organizar y decorar tu hogar. Así que, comenzamos. Para la idea número uno vamos a estar utilizando estas repisas y aquí quiero enseñarles que aquí en la tienda del Dollar Tree tiene muchísimas de estas. Y en esta ocasión quiero utilizar tres piezas, pero tú para hacer esa idea puedes utilizar las piezas que desees. Estas repisas son para poner en un rinconcito de la pared y esta es la parte que va a ir enfrente. Te lo quiero enseñar más de cerquita que aquí como pueden ver tiene un orificio y también del otro lado tiene dos perforaciones así que esto va a ser súper fácil de hacer. Esto lo puse muy fácilmente, es como colgar un cuadro, así que aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver lo bonito que quedó. En esta idea vamos a utilizar estos cuadros que como pueden ver tiene la forma de un hexágono, se me hicieron muy bonitos y muy originales. Como pueden ver hay de color negro y blanco y yo escogí esa que es de color blanco. Eso en la parte de atrás tiene dos ganchitos y aquí te lo quiero enseñar más de cerquita que tú lo puedes colgar de la manera que tú quieras pero en esta ocasión no lo vamos a utilizar para colgar en la pared, sino que solamente lo voy a utilizar como si fuera una pequeña bandeja y como esto no es tan grande así que va a quedar perfecto en mi baño. Aquí te quiero dar otra idea pero para decoración así que para que se vea más bonito no se vea tan simple, vamos a pegarle en la parte de medio esos stickers, esos también los consigues en la tienda de dólar y pienso utilizar este que está en la parte de abajo, esa me uso mucho pero está más grande así que voy a estar utilizando los que están en la parte de abajo. Lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en la parte de en medio pero no lo voy a pegar totalmente sino que solamente lo voy a centrar. Con el otro voy a hacer lo mismo y cuando ya los tengas en el lugar que a ti te guste, ahora sí lo puedes pegar perfectamente. En mi baño me gusta tener siempre una decoración arriba de las toallas así que es ahí en donde las puse y aquí te dejo el resultado final para que veas lo hermoso que quedó. Vámonos para la siguiente idea y para esto vamos a utilizar esta casita de madera, esa me uso bastante porque esto tú lo podrías utilizar de muchas maneras. Esta casita ya venía con esos tres ganchitos así que no le vamos a hacer nada pero lo que sí lo único que no me gustó mucho de esto es que tiene esta cuerda que es para que se cuelgue pero se nota bastante. No vamos a quitar la cuerda ni la vamos a cortar pero sí lo que vamos a hacer es que para que no se note le vamos a dar algunas vueltecitas y solamente vamos a dejar un pedacito afuera porque ahí es donde se va a colgar. Solo esta puntita es lo que se va a ver así que aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver cómo lo podrías utilizar. Yo lo quise para poner las llaves y lo puse al lado de la puerta que siento que es el lugar perfecto y de esta manera es como mantendrías ordenadas a tus llaves y a la mano. Ahora te quiero enseñar estas canastas. Estas canastas son de tela y esto muchos los utilizan para poner juguetes o ropa en el closet así que aquí te lo quiero enseñar más de cerquita que la verdad están muy bonitas y también tienen estas agarraderas así que esta idea se me hizo muy bonita porque tengo muchos materiales que son los que utilizo para hacer los vídeos así que se me hizo muy buena idea para colocarlas aquí en esos gabinetes que tengo en mi oficina pero como les comenté al principio estas canastas también las podrías utilizar para poner juguetes o ropa. Ahora vamos a utilizar este recipiente, este es para poner los jabones, esto trae dos gomitas por la parte de atrás así que va a ser súper fácil de colocarlo. Pero para pegarlo lo que hice fue humedecerlo, puse un poquito de agua, escoge el lugar en donde lo quieras pegar y ahora sí presiónalo muy bien para que se pegue perfectamente. Y ahora sí eso ya está listo para que puedas colocar el jabón. Para la siguiente idea vamos a utilizar una canastita, estas canastitas te las recomiendo muchísimo porque la puedes utilizar de diferentes maneras. Aquí en mi canal les he dado varias ideas de cómo podrían utilizarla pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear. Ahora vamos a poner arriba un plato, este plato es bastante grande y así de rápido y fácil es como hemos formado una bandeja, eso lo quise utilizar para poner algunas frutas pero tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Aquí te dejo otra idea que el mismo plato lo puedes utilizar para decorar el comedor y como este plato es bastante grande así que va a quedar perfecto como si fuera una bandeja. Ahora vamos a utilizar estas cajitas, esto es de plástico, estos también los consigues en la tienda de Dollar Tree por $1.25. Esto también lo podrías conseguir en Amazon pero te costaría más caro. Esto se pone muy fácilmente y se adapta a cualquier refrigerador. Esto es para poner los huevos y te caben perfectamente una docena. Ahora vamos a utilizar un jabón para lavarse las manos pero para que se vea más elegante lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle la etiqueta. Como pueden ver el pegamento quedó muchísimo así que para retirarlo y se vea más limpio voy a utilizar una toallita con alcohol y el pegamento va a salir fácilmente. Y también vamos a retirar esa etiqueta que está por la parte de atrás. Y vamos a utilizar de esos stickers que hace poquito se los enseñe, los conseguí en Amazon. Así que si a alguien le interesa ya saben en dónde lo pueden conseguir. El paquete que compré trae muchos stickers así que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar solamente uno y vamos a poner este que dice jabón y lo vamos a pegar en donde quitamos la etiqueta. Y trátalo de pegar lo más centrado posible. Estos jabones son muy económicos pero con un simple sticker se ve más elegante y parece gustoso. Para la siguiente idea también vamos a utilizar de estos, estos son unos sanitizantes. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a retirar la etiqueta y eso yo también los conseguí en la tienda del Dollar Tree, esos jabones son súper económicos pero se ve muy lindo para que puedas decorar tu baño o también en tu cocina. Y vamos a pegar este sticker que son los mismos que compré en Amazon, lo vamos a pegar aquí en la parte de enfrente y pégalo lo más centrado posible. Quiero enseñarte esta tablita, esta es de un tamaño pequeño, tal vez eso tú lo podrías utilizar en tu cocina para picar el tomate o las cebollas. Así que se me hizo muy buena la idea pero para poner algunos snacks saludables, así que también te serviría para impresionar a tus invitados y puedes poner algunas fresas, algunas galletitas, quesos o lo que se te antoje. Y para la última idea vamos a utilizar esos recipientes, esos son de vidrio y me gustó mucho porque tiene la tapa de plástico, eso se me hizo muy práctico para poner alguna fruta o yogurt, así que compré dos y puedes preparar un rico desayuno con yogurt o avena y lo puedes preparar un día antes y aquí yo quise preparar mi avena con chocolate y el otro lo preparé con yogurt y chía y de esa manera se ve antojable y lo puedes llevar también en tu trabajo. Y ahora si las dejo con el resultado final, espero que todas estas ideas les hayan gustado y que las pongan en práctica. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video, si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.